¿Cómo les va, mis queridos amigos? Gustoso de saludarlos hoy jueves 26 de enero de 2023. Este es el noticiero La Verdad de Oaxaca. Lo que hacemos aquí es informarte sobre lo que está pasando en nuestro estado. Hay situaciones serias. Oaxaca se ha convertido en foco de homicidios. Cuatro diferentes homicidios en las últimas 24 horas. Menudo trabajo el que tiene el fiscal. Justo ahora que tomó su cargo. Vámonos a la información. Jueves 26 de enero. Primero te platico que la Secretaría de Salud de Oaxaca. Hizo su primera jornada académica de nutrición 2023. Ahora en foco al día internacional. Nacional, perdón, del nutriólogo que se celebró el 27 de enero. Se celebra el 27 de enero, es el día de mañana. La dependencia ha impulsado capacitación permanente. Así como actividades deportivas entre todo el personal. La curiosidad, pensar que hay nutriólogos que están gorditos. Entonces no son buenos, ¿no? Pero ¿sabes dónde se nota más? Cuando hay maestros de educación física. ¿Y cuántos no recordamos? Al maestro de educación física doble talla. Bueno, pues la idea ahora es que nos formemos una conciencia de nutrición. Que seamos más atentos con nuestros temas de salud. Que es lo prioritario. Después de la alimentación, viene la salud. Y de ahí todos los demás. Además hay grandes actividades que se están programando. Por ejemplo, durante estos tres días, a partir de este encuentro que se celebró hoy, bajo el lema Nuevos Horizontes en la Nutrición Clínica, va a haber varias actividades académicas, culturales, deportivas, que son dirigidas a profesionales de ramas en nutrición, medicina, psicología y enfermería. Fomentando los buenos hábitos, la educación en el tema de nutrición es básica. Y después de ello, insisto, aparecen todas las demás cosas buenas como la salud. Bueno, te platico otra nota. Oaxaca es el país que tiene mayor inflación económica. 7.94%. Ya el 8% de inflación tan solo en este mes de enero es para asustarse. Oaxaca, Yucatán, Campeche y Michoacán fueron los que tienen mayor inflación anual en el país. Es decir, el aumento de costos es lo que se mide en una inflación, sobre todo en el tema de la canasta básica. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que la tortilla en este mes, el año pasado, en Oaxaca, la encontrabas en alrededor de 17, 18 pesos? Bueno, el kilo. Ahora ya la compramos en 22 pesos como promedio de costo por un kilo de tortillas. Bueno, esto implica un alza muy considerable en los costos. Y alarmante. Fíjense, por ejemplo, en esta primera quincena de enero del 2023, el precio de electricidad también aumentó en un 7.35%, que es la variación más grande que hemos tenido últimamente. El mes anterior subió la luz 6.85%. ¿Qué tal si te hablo de gasolinas? La variación anual en el precio de la gasolina magna fue de 5.87%, un incremento menor que el mes previo de 6.82%. Perdón. O sea que realmente tenemos problemas en cuanto al tema, al problema de la economía. Alguien me dijo, fíjate que el salario mínimo aumentó. Pues sí, en efecto. Pero sabías tú que cuando se aumenta el salario mínimo, sin oportunidad de crecimiento económico en otras áreas, lo que hacemos es encarecer las cosas. Perdón. Por ejemplo, para poder pagar como empresarios un salario, tienen que subir los costos de todo, de todo, para poder pagar el salario mínimo. Y si al gobierno nada más se le antoja subir los salarios mínimos, sin considerar los demás factores, lo único que se está logrando es encarecer. Y este es un círculo sin fin. Y se los digo ahora que estoy estudiando economía, así que sí sé de lo que estoy hablando. Lamentable la situación que estamos viviendo. Además, 4 de cada 10 mexicanos se encuentran en situación de pobreza laboral. Situación compleja, ¿no? Vamos a otro tema. Fíjate que Oaxaca se está organizando para levantarse contra la violencia vicaria. Esta última semana del mes de enero de 2023, en la sesión del Congreso de Oaxaca, dieron la lectura a la propuesta de reforma de ley sobre la violencia vicaria. Alguien va a decir, ¿y qué es violencia vicaria? Lo mismo dije yo cuando me lo platicaron la primera vez. ¿Qué era violencia vicaria? Bueno, se trata de la violencia que ejerce el padre contra la madre a través de sus hijos. Ojo, amenazar con lastimar a los niños, no llevarles dinero, no darles de comer, forzar con la idea de que se los va a robar el papá. Todo eso, pegarle a los hijos para causarle daño a la madre, molestia, incomodidad. Eso es violencia vicaria. Bueno, pues ahora el Congreso del Estado se pronunció al respecto porque ya las mujeres integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria habían trabajado arduamente en presentar una iniciativa ciudadana el 3 de mayo del 2022. Sobre esto, también te puedo platicar que el diputado Cecil Bolaños había presentado una iniciativa al respecto en febrero de 2022, además de la diputada Lisa Arroyo, quien presentó una iniciativa al respecto en diciembre del año pasado. Todo esto en conjunto abre las puertas para que se pueda combatir la violencia contra la mujer, particularmente la violencia vicaria. Y ahora vamos a escuchar el mensaje de la Presidenta en Oaxaca de esta organización que hace frente a la violencia vicaria. Soy Liliana, soy Lidó Brenna, soy representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria en el Estado de Oaxaca. Hoy me encuentro en el Congreso porque vine a escuchar que se diera la primera lectura para la iniciativa de ley sobre violencia vicaria. El reconocimiento de esta violencia, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Esperamos que la próxima semana se dé la segunda lectura y la votación a favor, como ha sucedido en otros estados. Estamos en la espera de que todo salga favorable, ahora sí, en razón y en favor de las mujeres que viven violencia. Que de verdad vivamos una vida libre de violencia. Un gran esfuerzo en el cual todos los miembros de la sociedad tenemos que participar activamente. No podemos permitir que haya más violencia de ningún tipo, pero aquí en particular la violencia vicaria. Bueno, y hablando de violencia, Oaxaca es el foco rojo del país. Ahora, cuatro personas fueron asesinadas en menos de 24 horas en el Estado de Oaxaca. A dos individuos los asesinaron en Jojocotlán, Oaxaca. El día de ayer, durante la tarde, se dice que eran miembros de la banda de los lecheros. Así se les denomina a estos sujetos que aparentemente operan de forma impune. Y operan no solo los fallecidos, sino los que pertenecen a esta organización delictiva. De forma impune en Santa Cruz, Jojocotlán, no los molesta la policía municipal y estatal al consumar despojos y otros delitos. Bueno, pues fueron ejecutados a balazos por sicarios dos de estos individuos. Se desplazaban en motocicleta y se dieron a la fuga. Ocurrió al iniciar la tarde de ayer, a las 12 horas, cuando el comerciante Jorge Carlos, de 38 años, arribó a la avenida Genaro Vázquez, el camino antiguo a Coilápano. Y junto a la unidad deportiva de Santa Cruz, Jojocotlán, ahí se reunió con un ex policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública, Rey Jesús, de 37 años de edad. Jorge estacionó su unidad de motor y al lado de la acera, para tomarse unas cervezas, junto al auto Misan Versa, propiedad de Rey Jesús. Al estar en este lugar, dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron y les dispararon en diversas ocasiones, ocasionándole la muerte a ambos. Tras el anuncio a las autoridades, se apersonó la Agencia Estatal de Investigaciones para darle el seguimiento correspondiente. Bueno, terrible situación. Y mira, este fue los primeros dos homicidios de los que te estoy hablando. Luego entraron a rematar a un hospital de Pochutla a un joven. Bien, después de que habían ya intentado quitarle la vida a disparos y que lo lograron rescatar, llevarlo al hospital, bueno, pues la madrugada del día de ayer miércoles, sicarias lograron su cometido para quitarle la vida a este joven que hace unos días había sido gravemente herido después de un tiroteo en el libramiento a San Pedro Pochutla, en la colonia Arroyo Macaya. El joven se llamaba Erick Daniel, de 25 años de edad. Fue rematado a balazos en el hospital de San Pedro Pochutla. Desde luego que desconocemos las razones por las cuales se dan estos crímenes, estas ejecuciones de hecho. Y bueno, ya que te estoy platicando sobre estos temas tan serios que ocurren en Oaxaca, Estado, Fernando, es el otro caso, tenía el 27 años de edad, fue ultimado a tiros en la ciudad de Oaxaca. Él era un mecánico, se dirigía a reparar una unidad de motor frente al mercado, ubicado en la primera etapa de la unidad habitacional Ricardo Flores Magón, en la zona norte de Oaxaca. Bueno, pues llegaron delincuentes a la avenida Central Oriente Poniente de esta unidad habitacional. Y ahí este joven de 27 años pues fue acribillado por estos sujetos armados. A balazos le quitaron la vida, le causaron la muerte con los disparos de armas de fuego. Bueno, pues esto ocurrió cerca de una escuela secundaria, la número 118 de esta zona de la primera etapa. Fue la Cruz Roja atenderlo, pero desgraciadamente ya había perdido la vida. Cuatro homicidios ejecuciones por encargo aquí en Oaxaca. De verdad está de asustarse. Leo Axigar que nos dice bendecida tarde, señor Reddy. Gracias por mantenerlos informados. A ti Axi por estar con nosotros todos los días escuchando el noticiero. Saludo afectuoso para todos los que amablemente ven este noticiero y cada día somos más. Se los agradezco sobremanera. Lo mismo que a mis amigos de los medios de comunicación que comparten esta información en Delejibus, en Lente Informativo Oaxaca, en Fashion TV, en AMPM Oaxaca, en Info Minuto y en varios grupos de Facebook, donde también nos permiten el honor de estar entre sus páginas. Muchas gracias por esa distinción. Y a ti que nos compartes. Sin ustedes no podríamos hacer nada realmente. Bueno, y hablando más de las notas rojas, detuvieron a un individuo por presunto robo en la central, en la capital. Ahí está el sujeto. Ruperto se llama. José Ruperto, de 30 años de edad. Por cierto, me recordó que yo casi soy tocayo de Ruperto porque nací un 27 de marzo y dice mi mamá que era el día de San Ruperto. Solo me acorre una curiosidad que les comparto. Pues este que sí se llama José Ruperto, de 30 años de edad, lo señalaron como responsable del delito de robo la noche de ayer miércoles en las calles del centro de la ciudad. Así que fue detenido. A las 8.15 de la noche fue detenido y se lo llevaron de la calle Victoria a los separos municipales donde fue increpado por haberle arrebatado sus pertenencias a otro joven de 22 años de edad que lo señala precisamente porque iba caminando sobre el periférico y las casas. Lo interceptó este sujeto junto con otras dos personas para despojarlo de su celular y sus pertenencias. Afortunadamente pidió ayuda a este joven, lo detuvieron a este fulano de 30 años de edad y ahora va a pagar en... Estamos esperando que cumpla por lo menos con prisión para sacar a una persona no grata de las calles, amante de lo ajeno. Bueno, te damos otra cosa. En el Estado de México, ya en las nacionales, se inundaron viviendas por la ruptura de una tubería en Ecatepec. Es increíble que allá en la capital no hay agua y todavía tienen este tipo de desperfectos y esta es la hora en que no la han arreglado. La negación es que llegaron a una docena de viviendas ubicadas en el fraccionamiento Iscalia y en Ecatepec. Los días pasados se había registrado otra fractura. La fuga inició alrededor de las 10.30 de la noche por una falla en las líneas de conducción del sistema Kutzamala. Aparentemente una fractura en el sistema ocasionó que millones de litros de agua potable brotaran de las calles y terminaron ingresando a los hogares. Suena exagerado, ¿verdad? Hablar de millones de litros de agua, ¿no? Eso fue lo que pasó. Date una idea. Mira cómo se inundó esta zona y eso que no es una zona baja. Bueno, llegaron Protección Civil, bomberos y Zapase, que son los que se encargan de atender el tema del agua en la Ciudad de México, pero no lo han podido resolver millones de litros de agua y afectaciones en Santa María, Tultepec e Iscali, Ecatepec. Y no hay agua en la Ciudad de México y así se la gastan. Caramba, esa jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, le ha quedado de ver mucho a los capitalinos. Bueno, y mira, en las internacionales, esta sí sacude. Murieron más de 160 afganos por frío extremo. En lo que va del mes de este enero a cómo estamos, todavía no se termina, estamos a 27, 26 de enero. Y ya murieron 160 personas por este frío extremo en Afganistán, en lo que se conoce como el peor invierno boreal en más de una década. Fue lo que informaron las autoridades. Mientras que los residentes describían no poder permitirse combustible para calentar las casas a temperaturas muy por debajo de puntos de congelación. Imagínate, superaron los 45, menos 45 grados centígrados del frío. Bueno, desde el 10 de enero hasta hoy han muerto 162 personas por causa de este terrible frío, de este terrible invierno que están viviendo en la comunidad de Afganistán. Unos niños fueron encontrados buscando entre la basura plásticos para quemar y ayudar a sus familias. Son incapaces de obtener leña o carbón. Está muy caro y no lo hay. Un gran problema. Ahí Azur Ali, tendero de 30 años, vive con su familia en un sótano de hormigón donde sus cinco hijos tiemblan de frío. Este año el tiempo es extremadamente frío y no hemos podido comprar carbón. Además de que, si bien sabemos, si prenden carbón en lugares cerrados, se envenena la gente. Qué terrible lo que sucede allá en Afganistán. Vamos a regresar a Oaxaca porque aquí vivimos el frente frío número 27. Afortunadamente las temperaturas no son tan gélidas, seamos honestos. Creo que sí, se desciende una masa de aire frío que cubre gran parte de la República Mexicana. Y por eso se estima que el ambiente frío y mezclas invernales se van a sentir el día de hoy, que de hecho yo anduve con chamarra todo el día, ya como abuelito. Bueno, y mañana viernes también. Mejor así, los que estamos malos de la garganta o con algunas molestias, más vale que nos tapemos, nos cubramos. ¿Qué importa que nos digan abuelitos? Mejor taparse y estar vivo que estar destapado y tres metros bajo tierra. Hay que cuidarse. Sí va a ser frío estos días. Bueno, ¿y qué te parece lo que ocurre en Jojocotlán? Iniciaron el operativo para la paz y seguridad de las familias en Jojocotlán. Qué bueno, porque justo que estábamos platicando el día de hoy que ha habido grandes incidencias delictivas delictivas en el estado de Oaxaca, también en Jojocotlán. Ha habido situaciones serias de seguridad, pero están tomando cartas en el asunto. El presidente municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, inocente castellano Alejos, ha implementado este operativo donde se coordinan la policía municipal, la policía estatal y la marina, todos trabajando juntos para poder hacer frente al problema de la inseguridad que se vive en Jojocotlán. En cuanto a Santa Lucía del Camino, también están invitándote a que formes parte del entrenamiento de fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Ah, bueno, pues ahora hay escuela de fútbol prácticamente en Santa Lucía del Camino. Y lo mejor de todo, gratuita. Se está poniendo las pilas mi amigo, el presidente de Santa Lucía del Camino, Juan Carlos García Márquez, porque esto de llevar escuela prácticamente de fútbol para niños y niñas, para descubrir a los grandes talentos futbolísticos en su territorio, es una gran aportación a lo deportivo en su zona. Para niñas y niños de 9 a 12 años, ahí está en la imagen, las inscripciones son en la Dirección de Juventud y Deporte. Los lugares donde van a estar entrenando es la cancha de usos múltiples en la Colonia Carrillo Puerto, martes y jueves de 16 a 17 horas. También en la cancha de usos múltiples de la Colonia 25 de Enero, los lunes y los miércoles de 16 a 17 horas. Y en la unidad deportiva del CAPSE, martes y jueves de 16 y media, 19 y media horas. Acércate para que sepas cuándo, dónde, cómo inscribirte en el municipio, para que puedas participar de esta escuela prácticamente. Es entrenamiento de fútbol, pero ya es prácticamente una escuela de fútbol. Oye, una última noticia. Tengo que platicarte esto de manera muy particular, porque se ha concretado la propuesta del ingeniero Salomón Jara, gobernador del Estado de Oaxaca, con relación a la iniciativa de ley de la revocación de mandato. Oaxaca ha sido protagonista de la democracia, porque en el Congreso del Estado aprobaron con 33 votos a favor, en lo general y en lo particular, que se expida la ley de revocación de mandato que presentó el gobernador Salomón Jara Cruz. De la misma manera, esta ley que se ha modificado, que se ha creado y además se ha constituido, de manera que queda muy claro cómo va a funcionar una realidad para los oaxaqueños, que a mediados del mandato del gobernador Salomón Jara vamos a votar en las urnas, si lo aprobamos o no como gobernador del Estado de Oaxaca. Y una ley que él mismo promovió, muy semejante a lo que hizo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con una ley de revocación de mandato a nivel nacional, donde los mexicanos votaron si querían que continuara como presidente o no. Lo mismo se va a hacer aquí en Oaxaca. Respecto a este tema, el diputado Luis Alfonso Silva Romo resaltó que la aprobación de esta ley va a permitir avanzar hacia una democracia real y con mayor participación del Estado. Textualmente dijo el presidente de la Jucopo, ahora será un derecho del pueblo oaxaqueño decidir si el gobernante sigue en el poder o se le revoca el cargo cuando haya traicionado la confianza de la ciudadanía. En esencia, pues es una buena ley porque nos permite a todos estar atentos de nuestros gobernantes y calificarlos. El mismo ahora gobernador del Estado dijo, durante mi campaña me comprometí a impulsar la revocación de mandato como derecho ciudadano y ofrecí someter a consulta la continuidad de mi gobierno a la mitad de mi periodo constitucional. Bueno, pues ahora es una realidad aprobada por el Congreso y próximamente pues estaremos nosotros observando el desempeño de Salomón Jara Cruz como gobernador del Estado y por ley vamos a poder votar en un sentido de aprobación o desaprobación de su servicio, de su gobierno. Pues muchas gracias mis amigos por haberme acompañado en la tarde de este jueves. Hoy jueves 26 de enero. Espero les hayan sido interesantes las noticias. Estamos buscando lo que a ti te puede afectar o beneficiar. Lo hacemos todos los días entre 3 y 4 de la tarde normalmente. A veces situaciones especiales como hoy nos obligan a empezar un poco más tarde. Pero aquí estamos cumpliéndoles. Muchas gracias mis queridos amigos. Si todo sale bien nos vemos mañana viernes para cerrar semana y mes también laboralmente hablando. Cuídense mucho. Excelente tarde.